¡Vamos! Aguirre tiene la pelota otra vez en Turión. ¡Gol! ¡Gol! El centro de Olivares. Llega Luque. Cabezo se está. ¡Gol! ¡Gol! No se lo olvidamos. Cabezo de frente y golazo. ¡Gol! Viene el centro. El desvío. ¡Y está! Un fantasma de Mote. Solo atrás. La empuja con lo que puede. Levanta Olivares. Un avisoso nieve. ¡Venigas! ¡Afuera! La pelota metió para Sánchez. Allí va Sánchez. Viene el centro. Va Luque. Llega Mote. La bajó con Aguirre. Llegará el envío al área. Viene Masur. Centro que va. Centro no llega. Levanta Olivares. Segundo palo. La carrera. El cabezazo. La pincha Olivares. Cerradito. La línea. Y esto. Hay un cabezazo. Le va a pegar Sánchez. La pincha Sánchez. Viene al centro. Segundo palo. Le queda Mote. Palo. Lo va siguiendo. Se defiende. Con esto. Ferrari. Está rebotando Muñoz. El cabezazo. Lo tiene bien. Chey. La traba a la punto. Gachi. La mete a Yacobeli. Viene a Rita Mar. Viene a Kevin. Acompaña a Claudio Saldo. La pelota para el Morocho. Edwin. Edwin para Cosimano. No pasa la pelota. Buen robo. Era de Mote. Sigue Edwin. Dice la bicicleta. Para acá. Para allá. Se cuesta el colombiano. Sigue Edwin. Quita bien Mote. En dos tiempos. Espinosa y Rotilla. Este es Motez. Juega Motez. La pide Olivares. El toque por abajo. El taco. Llega el pato. Este se escurra. La suelta escurra. Tocaba Estringa. Sale Defensor de Consolet. Y ahora con Motez. Con Consenza. Le quiere. Ahora Basan. Viene Basan. Quita escurra. Va Basan. Sigue Basan. Engancha. Basan es un morfón. Marito. Con Albacio. Primera intervención. Aquí está Bielor. Lencina. Lencina. Se abrió demasiado. Va Lencina. Enganchó. La pierde Lencina. Negastón. Pie a pie. Engancha. Saca. Atención. Cataca. Gimnasia. Se viene Solari. 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 A la derecha. Gol de Garrido. Gana Mote. Va Garrido. Gana Mote. Espera Garrido por el medio. La mete para Junkos. Junkos la aguanta contra Mote. Buenas descargas. Fue con más gesto técnico que con la pelota. Real. Se viene Ciccolini. La hay de ventaja. Va Solari. Escapó derribadero. Solari la adelantó. Pegan Motez. Con el equipo visitante de Defensores Belgrano para usted que recién se engancha con nosotros. Este es Motez. De largo plazo. Para Olivares. Mazur que la pierde. La controla ahora el jugador Motez. Y ahora el Pac-Mala vecino. Llega Mendes. Y gana. Puede estar el primero. Va Mendes. Esa parte es Motez. La de Fénix. Y el equipo de Solchega termina pasando por penales. Vos pensá que no es en el generalista colegiera que es el equipo que va a su bola que volar. Motez. Vamos. Motez. El C. La de Fénix. Espaldas desde el Colacomazur. Cerca de los 20. Estamos desde el primer tiempo. En la pantalla de Tracy Sportplay. Por ahora 0 a 0. La mató con el picho. Llegó independiente. Al Anzolera le genera 1 a su huracán. Así que por ahora Tigre y Aldo Sidi a los cuartos. La réplica intenta hacer de fulia. Se descarga bien para González. Pierde finalmente. Con la buena marca de Gonzalo Motez. Bien invitado. Viene Motez. Va saliendo Defensores. Izquierda. Se ubica Luque. Por Mazur. Sigue con el 4 en el fondo. Corre Venigas. Va Venigas. Montsor. Motez. La salida para Defensores. A ver que hace Motez. Quiere la pelota. Juane. Olivares. Que controlaba la tira. Por si alguno se engancha ahora. Que Vegetti decía. Acostaba ese aquí el frente. Está al borde de la suspensión. Una tarjeta amarilla. Lo saca dos partidos. No va a meter. No va a meter. El envío largo. La metió para el coque. Sus bienes. Va picando también el buré. Va el buré. El chupado el buré. La mete para el coque. Vamos a dormir. Angulio Guernet. Vamos a meter hacia critical . Medicina. Hasta que estén. Inticana. hugo. narrató. Penuta de Río, Mote, Mote con Olivares, saliendo ahora con Bottinelli, Bottinelli, 17 minutos tenemos, no voy a parar, la ve que vamos a ver, ¿sabes que tú viste? Mote, enganchó Gonzalo, se viene Mote, 25 minutos, la tira Mote, se le empieza a pensar, acompaña Mayorga, abierto para el izquierdo, llega Cantero, ahora adentro viene Catelli, ya se acomodan en fondo defensores, vuelve Mote, sale Defensores que quiere tomar aire en el marco del partido, vine aquí la baja de Pecho. Y Defensores de Belgrano, pelotazo de Berzano, el que se prepara arriba para controlar es Mote, Mote la va abriendo por derecha, la pide Sicolini, pelotazo para Garrido, buen control con el pecho, Garrido cara a cara con Mote, gana muy bien Mote, se impone Mote, la va soltando, recupera a Barce, viene para Garrido, Garrido para Juncos, atento Mote, sobre todo en la categoría, mucho, mucho. Mirá, y está cada vez más cerca de superar el récord de Burray. Este es Papaligo, tira a cualquier lado, la baja de Pecho, por allí Solé, vuelve a comenzar el pensón. Una cobrada por el árbitro, el tema es que se había gol, sabe el despiole que se armaba, ¿no? Joder, que han estado en primera, Romero, ¿está Lucho Aguirre todavía? Es porque esa cachipas merece mucho más. Una vez más, defensores con Centurión, reemplazante de Leve en este segundo tiempo. Va Sebastián, dejando con Watson, con la pilota Franco va Watson, encortada para Cuchy, esto vale, viene Cuchy. Lo movió Justito Montes en este impecable ensaguero. La va a cruzar Bruno, centro al área, Jiménez que pelea para Tiberio, va a meter el centro, Tiberio, saca rápida. Llamado de atención para el fondo del negro chaqueño. Y gana allí en las alturas de Gastón Canuto, allí que saca largo y lo pone a correr a Garnerone, que pierde. Está allí nuevamente Venegas, el tanque que pierde. Canuto la pone en campo contrario, lo más lejos de su arco posible, saca acá. Mayorga que llega, derriba el ganador en el fondo. Al pelotazo a la espalda de los mediocentros. Se lo pica Martínez. Uno más, dice usted, perfecto. Sacamos de... Tico en cancha, Cáceres. Viene Patrizani, el pie largo de Patrizani. No va a llegar. Vitano, ahora sí, después del enemigo de Montes. Montes y Centurión. La indicación para el compañero de servicio. Cuatro minutos más se van a jugar. Julián Ruzo, gracias. Me cambia el paten. El centro de Medina, saca de cabeza Montes. Prostini lo juega, Diego. Casi se mete la gancha, eh. ¡Saca Bote! ¡Sacamos! Viene para Mazur, corte a Regi. Cuanta a Regi, aparece la figura de Bote. ¿Verdad? El hombre de verde le pega. Nargo buscándolo a Edwin Torres Paracio. Golpe de cabeza. Venía para Rindamaro, otra vez para Regi. Pilotazo de Regi. Viene para Cosimano. Un hombre de menos, tiene hueves. Lazarte, engancha Lazarte. El centro venía de primera para Venega. Golpe de cabeza en el fondo. Vica Vecino, Vica Méndez. Centro de destino, Costa. La saca, la saca, Montes, viene Montes. Solé querido también, Montes, que la va sacando. Primero que la mete, otra vez Montes. Va bien arriba, gana bien. Le calla a Ertel. Bien largo aquí para que busque Luna. Pelea ahora después a Álvarez. Despeje. Le termina sacando Montes. Son flojito, flojito. Levanta Vega. Buscaba Gagliardi. Está jugando Belgrano, el puntero. Defensor de Belgrano. Viene Vegette. No puede Vegette. Salida. Correcto. Dos etapas en Quilmes. Fue Argentino Junior, de quien pertenece. Pasó por Platense. Dos más Cinelli. Pacundo Rodríguez. Ahí cercando estaba Villegas. Metido el Zablazo, buscando a los Pichetti. La pelota que no le queda a Rol le queda. Y un doble nueve. O mejor dicho, Jiménez acercándose a Franco. Va sacando la pelota en el fondo. Otra vez defensor de Belgrano. Hablando de Uruguay. Peñarol. Peñarol tiene un nuevo técnico. Y eso. Va para Obregón. Levanta de Zurda. Bal 7 también iba. Deciden tirarlo al área. Está Bodehenser. Revolea Tamañuc. Es la última. A ver para quién es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!